¿Qué nos sucedió? ¿Qué nos sucederá? Las cosas no son claras, o así lo veo yo Detrás de cada sí, detrás de cada no Se esconde alguna forma de apuñalarme otra vez Otra vez, otra vez, no me quiero equivocar No me engañes otra vez Nadie me salvará Nadie me entenderá Son pocos los que saben Y muchos que inventan Soy yo en esta ciudad Soy yo en millones más Millones que esperan Para partearme otra vez Otra vez, otra vez No me quedas No me quita No me quedas No me guardas No me engañes otra vez Y aquí va, y aquí va, y aquí va La continuación del día que realmente esté Y aquí va Y otra vez, y otra vez, y otra vez No quiero equivocar, no me engañes Y aquí va, y aquí va, y aquí va La sentida hacia el final Que realmente esté verdad La sentida hacia el final La sentida hacia el final